Soy la directora general de equipo de PIB y estoy a sus órdenes para lo que requieran. Quiero comentarles que el señor gobernador, el CONFEMO FLAN y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Cecilia Rodríguez les envió un afectuoso saludo y están en contacto de igual forma que ustedes estén aquí, como nuestros empresarios morelienses aprovechando y participando en estas comunidades tan importantes que fueron inscripciones de ellos que las lleváramos a cabo para que ustedes como empresarios se pudieran ver beneficiados y de alguna forma tuviéramos la oportunidad de realizar poco a poco esa reactivación económica en el Estado. Nosotros saben que después de la emergencia que está hoy está diciendo que el representante de área mundial entonces todavía no estamos muy bien en economía, pero bueno, vamos haciendo lo posible y vamos trabajando en equipo como Estado para nosotros poder atender algunas de las necesidades que ustedes tienen.